No lo voy a negar, la verdad este video está improvisadísimo, pero pues bueno, vamos a ver qué tal sale este desastre. Pero antes que nada, hay que recordar que las buenas noticias no se dicen sin la intro, así que venga. ¡Hey gente! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Pues como ven gente, que por fin la película de Flash agarró forma de... película. Y es que en el último video que tuvimos aquí en el canal, compartíamos la noticia de que la fuente Deadline tenía un nuevo artículo en el cual confirmaban que la película ya había comenzado producción en Londres. Siguiendo con eso, el supervisor de los efectos especiales de la película recientemente tenía una entrevista en la cual afirmaba que comenzaría su rodaje el 26 de este mes. Sin embargo, el día de hoy Andy Muschietti se despertó bravo y dijo voy a dejarles caer otra bomba a los fans. Y es que sí, oficialmente reveló que la película ya comenzó su rodaje y de hecho ciertamente podemos pensar que lo ha comenzado desde hace tiempo mencionando en una publicación de Instagram que hoy es el día 1 de rodaje de esta película. Pero no reveló solamente eso, pues la publicación que compartió era un video animado con el logo oficial de la película. Con lo que básicamente este video se convierte en el tercer vistazo oficial que tenemos de la película sumado a las dos artes conceptuales que tuvimos en el DC Fandom. Y bueno, ¿qué más se puede decir de este logo aparte de que está chulísimo? Primero que nada, vemos un logo que es muy brillante y que a su vez sí que tiene una vibra bastante similar a la de los cómics. Es decir, al logo que se suele utilizar en estos. Sin embargo, en este se nota que no está en un punto de fuga diagonal y que está totalmente de frente y se va abriendo hacia los costados. Sobre la fuente de este título, como podemos ver tiene un rojo más oscuro y a la vez la forma está bastante dinámica. Y claro, detrás del título podemos ver que está el logo de Flash y vemos cómo se ha respetado un poco la estética del logo con el que se promocionaba este personaje en la película de Justice League. Sin embargo, ahora vemos que ha tenido un cambio algo extraño. En el interior blanco de este círculo, pues vemos que tiene ahí unas marcas algo extrañas y que la verdad no es mala onda, se asemejan un poco como a una coladera. Pero pues bueno, viéndolo de lejos, la verdad es que luce perfecto. Con ese tono metalizado, entre rayos, con un Speed Force que ahora será amarilla, lo cual de cierto modo contrario a los cómics, podría indicar que ahora Barry es un poco más poderoso y por esta razón su Speed Force ha cambiado de color. Pero bueno, sabemos que en los cómics regularmente, cuando se cambia de velocidad, se pasa de amarillo a azul. O al menos eso tengo entendido. Y hablando sobre el fondo que acompaña a este logo, algo que me parece muy interesante es que al parecer se trata de emular a lo que sería el frente del traje de Barry. Es decir, la parte del pecho en la que va el emblema. Esto lo digo ya que desde el círculo, podemos ver que salen unas marcas amarillas, como si fueran ramificaciones, pero que también parecieran ser las líneas estas que salen del traje de Barry. Y si ese es el caso, pareciera ser que estas marcas, en un rojo mucho más oscuro, podrían ser la textura del traje. Así como las marcas kriptonianas, que tiene la textura del traje de Superman. O bien, como los símbolos de la textura del traje de Shazam. Pero sin duda, uno de los datos más interesantes de este logo, es que se confirma que el nombre de la película simplemente será de Flash. Realmente no será Flashpoint, ni nada por el estilo, tampoco tendrá un subtítulo. Y de esta forma puede quedar mucho más claro el por qué no se están haciendo adaptaciones directas de los eventos del cómic Flashpoint, como la guerra entre los atlantes y las amazonas, o la participación más amplia de Cyborg, o Thomas Wayne como Batman, y Martha Wayne como el Joker, o cosas así. Por lo que queda claro que la película únicamente tomará el viaje en el tiempo de Barry, para intentar salvar a su madre como un elemento narrativo del Flashpoint, pero que en esencia, emula un poco hacia los elementos de esa historia. Y otra cosa curiosa es que el video del que viene acompañado este logo, es decir, la versión animada, contiene en sí mismo un soundtrack, que ciertamente no es el de la serie de Flash, pero que tampoco es uno de los que se utilizan para el personaje en alguna Liga de la Justicia. Es decir, no es el soundtrack de Danny Elfman compuesto para Flash para la versión de cines, pero tampoco es el de la Speed Force que se utiliza en el Snyder Cat. Por lo que, ¿qué se podría pensar? ¿Acaso este es un primer soundtrack para esta película? ¿O realmente solo es una modificación que en ese caso sonaría más similar al que se utiliza en la versión de cines de la Liga de la Justicia? Y bueno, ¿qué decir? Desde Andy Muschietti hasta Barbara Muschietti hasta Sasha Calle compartieron este logo, afirmando que la mayoría de ellos ya se encuentra en Londres debido a que, como he dicho, el rodaje de la película ya comenzó. Y bueno, sin duda estaremos atentos aquí en el canal si es que llegan a soltarse primeras imágenes filtradas desde el set de rodaje de la película. Y bueno, recordando brevemente algo que tuvimos en el video pasado, pues sí, básicamente ya se habría confirmado de cierto modo que tanto el Batman de Ben Affleck como el de Michael Keaton ya están confirmados para esta película, por lo que dentro de pronto podría confirmarse en qué momento ellos también estarán rodando. Pero bueno, gente, antes de irnos, tenemos unas noticias algo breves y vamos a aprovechar para comentarlas en este video. Por ejemplo, se ha confirmado que ya concluyó la primera semana de rodaje de Black Adam y esto lo confirma una persona que es parte de la producción de la película. Sumado a eso, el día de ayer, el señor Roca festejó el cumpleaños de una de sus hijas con una celebración totalmente dedicada a Aquaman. Pero lo más interesante de esto es que hizo bastantes publicaciones referentes a Aquaman. Por ejemplo, una donde está viendo la película y otra donde afirma que le hizo una llamada a Jason Momoa para que le hiciera un video de felicitación a su hija. Y bueno, ya sé que esto no tiene nada que ver con las películas y ciertamente tampoco con los planes, pero bueno, vamos a ser honestos. Levante la mano aquí en esto, no le da vibros de que puede prestar para que tengamos algún guiño a Aquaman en la película de Black Adam. De verdad que ver la interacción entre dos actores que pertenecen a esta franquicia del DCU y sobre todo que está confirmado que pertenecen al mismo universo e incluso ver a Jason Momoa mencionando a Black Adam en una publicación, pues bueno, son cosas que se agradecen, aunque pueda no significar mucho. Pero al menos esto presta para ver la comunicación que puede haber entre ambos actores y pensar cómo esto podría llegar en cierto momento a tener guiños de ambos personajes en ambas películas. Y bueno, ya que estamos hablando de Aquaman, el día de hoy el actor Patrick Wilson compartió una foto en su perfil de Instagram afirmando que ya comenzó su preparación para la película de Aquaman 2. De esta manera se confirma que regresará el personaje de Orm o de Ocean Master. Esto al igual que Amber Heard, quien recientemente también confirmó que ya comenzó su preparación para Aquaman 2. Y bueno, ya por último, también el día de hoy tuvimos un nuevo y pequeño vistazo al Escuadrón Suicida. Aunque lo único nuevo que revela son nuevas poses de los personajes. Con un demonio, logo, quítate de ahí. Pero bueno gente, este video estuvo rapidísimo y ahora quiero que me dejen abajo en los comentarios qué opinan sobre este logo, sobre el video animado, sobre el comienzo de rodaje de The Flash, sobre Black Adam, Aquaman, este vistazo nuevo al Escuadrón. Así que ya se la saben, comentarios aquí abajo. Entonces, si te gustó este video, te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos y a que le piques a esa campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y yo voy Excel Ramita, ¡nos vemos! ¡Bye! Muy bien gente, pues resultó que yo ya estaba bien tranquilo editando el video para subirlo lo antes posible y digo, ok, me voy a dar un descanso de, no sé, un minuto y pum, pues ahora sí, el representante de Michael Keaton confirmó de manera oficial que el actor estará presente en esta película desde hace más o menos un año cuando comenzaba a hablarse de esto por diferentes medios y casi de manera oficial que de hecho ciertamente ya era una confirmación pues tanto en entrevistas como artículos medio la hacían de emoción tanto el actor, el representante, algunos otros medios oficiales y ya en últimas semanas se mencionaba que incluso el actor podría no aparecer en la película debido a los problemas que pudiera presentar la pandemia para que él se presentara al set de rodaje. Sin embargo ahora ya ha quedado confirmado esto por lo que básicamente ya se confirma que él será un Batman de otra tierra en esta película e incluso ahora ha salido el insider Daniel Richman a mencionar que también el actor Christian Bale podría estar en negociaciones para esta película tal vez para tener al menos un cameo por lo que ahora quiero que me dejen abajo en los comentarios si quieren que tengamos otro video dentro de pronto teorizando ahora sí de manera oficial cuál podría ser el papel de Michael Keaton en esta película que vamos a ser honestos desde que se mostró este arte conceptual quedó más que claro que él iba a ser protagonista digo, ¿por qué lo harían si no lo tuvieran ya asegurado? y pues bueno, ahora lo que queremos es verlo con su traje en el set de rodaje y pues bueno, habrá que esperar a ver qué se menciona de Ben Affleck y su Batman y ojo que las noticias de esta película no paran pues ahora también se ha confirmado que el músico Benjamin Walfich Wals-Fich Wals-Fich ehm será el músico encargado de llevar a cabo el soundtrack de esta película por si alguien no lo conoce él hizo la música de la película de Shazam la cual a mi parecer no es la favorita del DCU pero sí que transmite mucha emoción y es algo reconocible por lo que bueno, habrá que esperar a ver qué prepara para la película de Flash incluso puede que aquel soundtrack que mencioné en este video si bien no es reutilizable o si alguien aún no lo ha reconocido como un soundtrack de alguna otra producción pues bueno, puede que sea un breve trabajo de este músico para este video del título o bueno, quién sabe de dónde haya salido pero bueno gente, gracias por quedarse hasta el final del video gracias por escuchar estas dos noticias y los espero aquí abajo en los comentarios así que bueno bye por cierto, demonios qué ganas de ver a Sasha Calle por fin con su traje de verdad necesitamos esas imágenes desde el set de rodaje por favor, ayuda